Un avión con 71 pasajeros, 67 viajeros y 4 tripulantes se ha estrellado este lunes mientras realizaba las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Kathmandú, capital de Nepal. Las autoridades policiales han confirmado al menos 47 víctimas mortales. En una versión anterior la policía informó 50 muertes y 22 heridos, algunos en estado crítico que han sido trasladados a varios hospitales de la ciudad. 40 personas murieron en el lugar y 9 murieron en dos hospitales en Kathmandú. Un helicóptero de una compañía que realiza vuelos turísticos se estrelló a entrada la tarde en el río que baña Manhattan por el este. Viajaban seis personas a bordo. Las autoridades locales han confirmado la muerte de los cinco pasajeros, entre ellos una mujer argentina. El piloto se salvó. Las imágenes que colgaron los testigos en las redes sociales con el momento del incidente muestran cómo el piloto trata de controlar el descenso antes de tocar el agua y volcar. Las esperanzas de un aumento del control de las armas en Estados Unidos se difuminan. El plan presentado por la Casa Blanca como respuesta a la matanza en el Instituto de Parkland, con 17 muertos, insta a los Estados Unidos a entrenar y armar a personal cualificado en las escuelas y deja de lado la propuesta que eleva de 18 a 21 años la edad de compra. La iniciativa, aunque apoya endurecer la revisión de antecedentes, elude las decisiones ejecutivas de calado y se reduce a una serie de recomendaciones. Al menos nueve oficiales del Ejército venezolano fueron encarcelados en las últimas dos semanas por una supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Según informaron este domingo, varias ONG dedicadas al monitoreo de actividades militares, entre ellas Control Ciudadano y Justicia Venezolana. Cuatro de los detenidos son comandantes de alto rango. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha formalizado la expulsión de otros 24 uniformados. Todos ellos están acusados de traición a la patria, instigación a la rebelión y el decoro militar por formar parte de un movimiento clandestino denominado Transición a la Dignidad del Pueblo.